¡Alrón, flan! ¡Arran! ¡Desvile! Por escuadrón es el línea de escuela de carabineros ¡Fuera! ¡Fuera! La escuela de carabineros plantel de educación superior fundado en 1908 desde hace 116 años ofrece a la patria oficiales de carabineros formados profesionalmente sobre un modelo educativo basado en competencias sustentando los principios y valores de la doctrina institucional y en un arraigado respeto a la dignidad de las personas elementos fundamentales para el cumplimiento de nuestra misión Estos oficiales se preparan para satisfacer las clientes necesarias